Hola, soy Greta González, directora general de viajes compartidos en Uber México. Estoy encantada de poder estar con ustedes y contarles cómo nos reinventamos para llegar a nuestro destino de forma segura en el 2020. El año que está por concluir ha sido uno de los más retadores. La pandemia del COVID-19 puso al mundo del revés y cambió nuestro destino drásticamente. Sin embargo, hay que salir adelante y a toda crisis hay que verle el ángulo de oportunidad. Desde mi llegada a Uber, mi objetivo ha sido generar más oportunidades económicas, mayor bienestar para los mexicanos y a impulsar a las mujeres. Un compromiso que ha tomado fuerza en un contexto económico difícil en el país. Por ello, en Uber nos enfocamos en mover lo que hoy más importa, en pro del bienestar de la comunidad y convertir nuestra aplicación en una solución para mitigar los estragos de la crisis. Aún nos queda camino por recorrer, pero lo importante es que seguimos en marcha y poniendo en marcha todo lo que hemos aprendido de esta experiencia. 2020 nos dejó algo muy claro. En un momento en que los índices de desempleo rompen récords a nivel mundial, las oportunidades económicas flexibles e independientes que ofrece nuestra plataforma se vuelven mucho más relevantes. Nuestra estrategia se mantiene. Nuestra prioridad es la seguridad tanto para usuarios como socios conductores. Así que alineados a este compromiso, concentramos nuestras acciones en proteger la salud, el bienestar y la seguridad para hacer frente a esta situación sin precedentes. Uber, una compañía con la misión de poner al mundo en marcha a través de la tecnología, instó a los usuarios a quedarse en casa. Y por ejemplo, tomamos acciones como suspender UberPool. Sin embargo, brindamos 10 millones de viajes y entregas de alimentos a trabajadores de salud, personas mayores y necesitadas de forma gratuita. Y estamos profundamente agradecidos con cada uno de nuestros socios conductores porque han sido nuestro motor y gracias a ellos hemos podido mover lo que hoy más importa. A escala global, Uber ha dedicado más de 50 millones de dólares a comprar y distribuir suministros de limpieza y equipos de protección para socios conductores. Entre otras medidas que hemos tomado, hemos implementado centros de sanitización en las ciudades principales del país. Implementamos una verificación de uso de cubrebocas. Actualmente se han realizado más de 230 millones de verificaciones de uso de cubrebocas tanto de la app de Uber como de la app de Uber Eats. Lista de verificación para socios conductores. También, tanto socios conductores como usuarios pueden cancelar el viaje si la otra parte no está aportando un cubrebocas. Y en alianza con AXA Queralty lanzamos el plan MedQ. Además, para mitigar el impacto económico que la pandemia tuvo, lanzamos Uber Flash para que los socios conductores tuvieran otra alternativa para generar ganancias. Con Uber Flash, más de medio millón de usuarios enviaron paquetes a sus seres queridos en México. También, creamos el portal de oportunidades en alianza con PepsiCo, donde se ofrecieron más de mil vacantes para nuestra comunidad de socios. A través de una alianza con la empresa Chipe y gracias a su aplicación Mercadito, abrimos la posibilidad de que los socios pudieran adquirir despensas. Y también donamos despensas a los socios repartidores y conductores mayores de 65 años y su familia, y en esa misma cantidad de viajes para recolectar cada despensa. Seguimos desarrollando alianzas con socios estratégicos para facilitar el acceso a oportunidades económicas, como nuestra más reciente alianza con CAVAC, que permite que los socios tengan facilidades de adquirir su propio vehículo con pagos hasta de 1.500 pesos semanales. Como parte del programa de recompensas Uber Pro, extendimos a todos los socios conductores la posibilidad de solicitar microcréditos de forma 100% digital y prácticamente instantáneos otorgados por AXS. Sabemos que esto aún no ha terminado. Debemos seguir trabajando para encontrar formas innovadoras que nos mantengan a la cabeza en materia de seguridad. Al mismo tiempo, que damos continuidad a los esfuerzos de seguridad que teníamos previos a COVID-19. Para mí, uno de los grandes compromisos que tengo siendo la líder de Uber en México es darle de regreso a las mujeres este entendimiento de cómo podemos ser exitosas, sobre todo porque las mujeres son algunas de las que han enfrentado más retos por esta pandemia. Hoy las mujeres representan sólo 4% del total de los socios conductores activos en Uber México. Queremos más. Sin embargo, su participación ha crecido 370 entre 2018 y 2019. Pero por esto, uno de los grandes lanzamientos de este año fue Uber Ellas. Desarrollamos este producto para favorecer su acceso a oportunidades económicas. Uber Ellas ya está disponible en 10 ciudades de México, entre ellas Guadalajara, Puebla, Chihuahua, San Luis Potosí, Torreón, Hermosillo. Con Uber Ellas, las mujeres que manejan con la app de Uber podrán tener viajes con otras mujeres para sentirse más seguras. A veces imagino cómo hubiéramos pasado esta crisis si hubiera llegado hace 30 años, cuando no teníamos la opción de hacer una videollamada para ver a nuestros seres queridos, de pedir algo de un restaurante con nuestro celular, de trabajar de forma remota, en algunos casos hasta de conseguir un viaje en menos de 5 minutos. Estos son solo algunas pruebas de cómo la tecnología nos acerca en estos tiempos de distanciamiento social y nos ayuda a tener soluciones que se adaptan a nuestra realidad. En Uber siempre buscamos cómo usar la tecnología para ofrecer soluciones de movilidad más accesibles para más mexicanos. Por eso sumamos opciones más accesibles para nuestros usuarios, que al mismo tiempo representan una mayor oportunidad de ganancia para los socios conductores. Hoy, por ejemplo, ya contamos con Uber Promo, viajes de 15% más económicos, disponibles en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Querétaro, León. Hicimos una integración con Urban desde la app de Uber disponible en Ciudad de México. También hemos reiterado nuestro compromiso con mejorar el ecosistema de movilidad en México, por lo que seguimos sumando soluciones que pueden ser complementarias al transporte público. Uber Transit, disponible en Ciudad de México y Guadalajara, Uber Taxi, lanzado durante el último mes en Colima, Manzanillo, Durango, Chihuahua. Gracias a nuestra tecnología y a las diferentes soluciones que ofrece nuestra plataforma, puede ser acorde a las necesidades propias de cada ciudad. Uber es una empresa global que actúa a nivel local. Como mencioné anteriormente, Uber pidió a sus usuarios que no salieran de casa. Pero sabemos que hay algunos sectores y empresas que no pueden parar porque son de primera necesidad. En el área metropolitana de la Ciudad de México, se realizan más de 34 millones de viajes diarios. 22% de ellos son trasladados al trabajo. Es por eso, por estos casos, Uber para empresas puede ser una gran solución de tecnología al servicio de las necesidades de movilidad de empleados, clientes y empresas. Uber para empresas no solo reduce la fricción en los traslados de los empleados, también ha probado ser una solución eficiente para las empresas. Hemos visto casos de clientes que han ahorrado entre 20 y 30% en transportación para sus empleados al utilizar la plataforma de Uber para empresas. En la práctica, Uber para empresas también reduce el tiempo que los empleados y los administradores dedican a reportar gastos de transporte, incrementando así el tiempo que le pueden dedicar a los objetivos de negocio. Más de 5.000 empresas solo en México utilizan Uber Empresas, con cientos de miles de empleados que utilizan un perfil de negocio. La plataforma de Uber para empresas aprovecha la tecnología de Uber para ofrecer soluciones innovadoras a empleados, clientes y empresas. Desde perfiles de negocio para usuarios individuales hasta Uber Central, la plataforma de Uber para empresas tiene soluciones tecnológicas personalizables a cada necesidad de cada cliente, sin importar su tamaño. Todas las funciones tecnológicas de Uber para empresas se encuentran dentro de la plataforma de Uber para empresas. Gracias a la retroalimentación de nuestros clientes, hemos descubierto que con Uber para empresas podemos ayudarles a resolver sus necesidades de movilidad, incluso más allá de sus empleados, y llegar, por ejemplo, a sus propios clientes. Y al igual que Uber, todos pueden utilizar Uber para empresas sin importar el tamaño de su empresa o incluso sin importar si su empresa utiliza nuestras soluciones o no. Otra solución que hace la propuesta de Uber para empresas única son las de tarjetas de regalo. Estas son una nueva forma de comprar viajes con Uber, pedidos con Uber Eats para patrocinar transporte, comida con clientes o empleados. La tarjeta de regalo son una solución innovadora y escalable para las compañías. Están disponibles para todas las ciudades de México en las que Uber opera y pueden crearse de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Estas son solo algunas de las soluciones que Uber ofrece para el sector empresarial. Conforme las ciudades comiencen a moverse de nuevo, nuestra división de viajes compartidos estará enfocada en revivir la demanda con viajes más accesibles para nuestro usuario, que a su vez se traduzca en mayores ganancias para los socios conductores. Vemos un regreso escalonado por etapas conforme evolucionan las medidas sanitarias. En México, como en la mayoría de los países, aún nos encontramos en fases de alto riesgo en diferentes estados. Queremos evitar movernos como antes. En Uber, creemos que en un futuro la movilidad de nuestras ciudades sea más accesible, más verde y multimodal. Comprometidos con la salud de todos, al principio de esta crisis pedimos a nuestros usuarios que se quedaran en casa. Ahora es nuestro deber encontrar soluciones innovadoras que incrementen las posibilidades de generar mayores ganancias para los socios conductores hacia el futuro que aprenden. México es y continuará siendo un mercado clave para Uber. Nuestro objetivo es mantenerlo como uno de los cinco principales para Uber a nivel mundial. Seguiremos enfocados en ofrecer las mejores soluciones tecnológicas en términos de seguridad y confiabilidad durante toda la experiencia para quienes eligen nuestra plataforma. Muchas gracias.